Había una vez una persona en apariencia tímida y reservada que encontró su destino en el mundo de las relaciones públicas y las ventas. Yo, al igual que muchos, al principio me sentía embrumado por la idea de entablar conversaciones, presentaciones y negociaciones. Pero a medida que me adentraba en ese mundo de interacción humana, algo asombroso sucedió. Pero descubrí que las ventas no eran solo transacciones frías y calculadoras, sino una oportunidad para conectar, influir y en última instancia transformar vidas. Por eso decidí aprender de la experiencia propia y de otros. Me entrevisté con ejecutivos comerciales, investigué y recopilé una riqueza de conocimiento a lo largo de esta búsqueda. Una idea clara comenzó a emerger, la venta persuasiva. Descubrí que no se trata de vender en el sentido tradicional, sino de crear una necesidad genuina en las mentes y en los corazones de los clientes. Mi libro Venderno Vendiendo es el resultado de esa epifanía. Es la culminación de años de estudio, práctica y evolución personal. Aquí se exploran aspectos psicológicos y conductuales y emocionales de la venta persuasiva. Se profundiza en la investigación de mercados para comprender las necesidades cambiantes de los clientes. Se discuten herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial como aliados en el proceso de persuasión. Pero más allá de los datos y técnicas, mi libro es una invitación a un viaje personal. Es un relato sobre cómo una persona que una vez fue tímida encontró su voz y su pasión en el mundo de las ventas. Es una historia sobre la búsqueda de la excelencia y la creación de un legado positivo para las futuras o presentes generaciones. Como autor de este libro, no solo comparto mi conocimiento, sino una parte de mi propia transformación. Espero que esta narrativa sea una inspiración para aquellos que, como yo, han sentido temor o inseguridad en el mundo de las ventas. Más allá de las técnicas, mi libro habla de la importancia, de la autenticidad, la empatía y la comunicación genuina. Entonces, si te encuentras en el camino a las ventas o el emprendimiento, o si simplemente deseas aprender cómo persuadir de manera ética y efectiva, este libro te ofrece más conocimientos, te brinda una historia de crecimiento personal y el potencial para cambiar tu vida y la de otros. Prepara tu mente y corazón para un viaje que te llevará de la timidez a la persuasión y la creación de un legado positivo en el apasionante mundo de las ventas. Así que, esa es mi invitación. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.